Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas, hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos Sankrita. Y esta noche toca... Los Inocentes del año 2021, una película de Noruega, como me contó alguien. Una película que trata de una serie de niñas, un grupo de niñas, es que, por casualidad, empiezan a descubrir sus poderes psíquicos, por así decirlo, su capacidad de mover cosas con la mente, comunicarse, y otra serie de habilidades que vamos viendo a lo largo de la película, y cómo se van relacionando entre sí, no son niñas de... pareciera, ¿no? Como de sectores muy diferentes, historias muy diferentes, y todo se va descubriendo, o se va... no, se va descubriendo más palpable a lo largo que ocurre la película. Principalmente la vemos a través de... desde el punto de vista de dos hermanas, ¿no? La hermana mayor, Ana, que tiene algún tipo de discapacidad, y la... ¿Bautismo. ¿Bautismo era? Sí. Ok. Y de la hermana menor, la cual ahora no recuerdo el nombre, pero que, bueno, también... No, la hermana mayor es Ana. Entonces, Ida. Ida. La cual tiene que servir como una especie de guardiana para su hermana mayor, cuando la tiene que acompañar, por ejemplo, al patio, ¿no? Al exterior, viven en un edificio de apartamentos, en una zona de edificios de apartamentos, y, bueno, no, la tiene que acompañar a jugar y demás, vigilarla, pero pronto empieza a romper esa regla y empiezan así a conocer a estas otras niñas. ¿Algo más que quieras contar o agregar de la película? Escrita y dirigida por Skill Bogbot, y no mucho más que eso. Que son niños, por lo menos, Ana, perdón, Ida, de unos 6, 7 años. Nunca los visitan, pero ella parece muy, muy niña. Sí, sí, sí. No con la edad suficiente como para confiarle el cuidado de su hermana, por lo menos. Continúa, por favor, después de mi bajada de línea. Esta maestra, ¿qué se creen que saben todo? Lo sabemos. Si se lo supieran, Argentina no estaría así. Es que no nos dan pilot. Continúa, por favor. Tienes que salir a luchar de la calle si quieres que te dé un pilot. Tremenda. Bueno. No, obviamente que claro que sí. Sí, todos sabemos que eso funciona. Sí, se ha demostrado una y otra vez. Es la única manera. Vamos a arrancar con cinematografía. Me gustaría decir que es una película, a su manera, que es una grata sorpresa. Ya que, bueno, muchas veces cuando vemos lo que es el cine europeo y demás, nos terminamos de encontrar por ahí con otro tipo de manera de hacer las películas y demás. Y me parece que esta también, ¿no? Se siente como una película bastante diferente en cinematografía. La serie de imágenes, el ritmo, ¿no? En general, creo como que tienen una capacidad de, no una capacidad, por ahí una costumbre de hacer películas más pausadas, películas más tranquilas en el sentido de que te van generando una atmósfera y una serie de, te van preparando, ¿no? Las situaciones de la historia, ¿no? A través de todos estos grandes paisajes, los lugares, la gente. O sea, yo creo que a lo largo de esta película comprendemos totalmente el ambiente que se vive en ese lugar, ¿no? Con toda la gente que anda por acá, por allá, cómo camina, las vidas de lo que son, ¿no? Las cuatro niñas que vamos conociendo a lo largo, ¿no? Estas dos hermanas y después otra chica se llama a ella y un chico se llama a Ben. Y yo creo que a través de las imágenes, los comportamientos, los vamos conociendo muy bien y, para mí, es súper importante, le dejado de dar un beso a la gata, por eso el ruido, por eso creería yo que, digamos, que funciona también en la cinematografía en esta película, ¿no? Que me lleva a ese mundo en particular de nuestros protagonistas y que, además, para mí es muy importante, realmente se siente como el mundo de ellos, ¿no? La vista, por así decirlo, infantil. Obviamente son infantes, ¿no? Pero me refiero que no vemos el mundo desde el punto de vista de un adulto que está observando a los niños, ¿no? Sino que las estamos acompañando, entonces las cosas son como las están viviendo ellos. Y son imágenes exploratorias, ¿no? El mundo a su alrededor, cómo lo van conociendo, cómo van jugando, lo seguimos en medida que van descubriendo sus capacidades y lo que les significa, cómo observan ellos el mundo a su alrededor, cómo experimentan o van conociendo también a los adultos que no siempre les entienden y eso generó a través de la atmósfera, ¿no? La visión particular. Pero además creería también que esta película ha usado muy bien lo que es el sonido en las canciones, el sonido ambiente y además la música. Me parece que ha sabido ser tétrica o generar un buen suspenso la música. Ha generado excelentemente para el ambiente. Inclusive al punto de que, digamos, yo lo llegué a notar o le llegué a prestar atención y escuchaba la música y decía, oh, esto me encanta para esta cena, o sea, me gusta estar percibiéndolo de esta manera porque, por eso, por lo que genera, cómo va generando ese ambiente tan específico, tan espelunante de las cosas que están viviendo estos chicos, que es una mezcla, ¿no?, entre crecer más de la sombra ante lo que están descubriendo y el miedo por justamente lo que significa esta capacidad y que a lo largo de la historia vamos viendo se desarrolla con tanta violencia, ¿no? Así que tengo que decir que en este apartado fue para mí muy gustoso, realmente lo disfruté. Teniendo en cuenta que, además, me parece que venía bien de la mano de, a veces, alivianar esto que es la lentitud de la película, ¿no? No es una película que vaya constantemente a los atropellones, por eso digo, ¿no?, que se toma el tiempo de ir construyendo sus atmósferas en los diferentes momentos y me parece que eso lo va... como que te va dando indicios, te va permitiendo a vos entender de dónde están parados los personajes y qué está pasando o qué va a pasar en esos momentos o cómo ven el mundo a su alrededor, con varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, el ambiente a su alrededor, los bosques, bueno, las plantas, ¿no? Digamos, la flora a su alrededor, los espacios en donde ellos juegan y mucho que generalmente se trabajó sin diálogo, ¿no? Las miradas de los personajes, sus posturas y demás, todo eso fue importantísimo para la película, así que la película, para mí, lo comunicó a la perfección o de una manera que se entendió por completo lo que estaban queriendo transmitir. Voy a vos. Sí, voy a estar completamente de acuerdo con vos en este departamento, por lo menos. A mí la cinematografía me pareció lo mejor de la película. Me encantó la imagen, todo el tiempo había muchísimo para ver. Había playas, estaban estos imponentes edificios lindos, bien diseñados, modernos. También había otra tira de edificios que daba a entender zonas más empobrecidas, quizás. Había muchos atardeceres, mucha ciudad, autocirculando, juegos de la plaza, gente jugando. Creo que hicieron muchos paneos silenciosos de esos mismos puntos en diferentes momentos y tenía una belleza constante y a la vez te ponía en contexto, porque decían, mientras todo esto pasaba, la ciudad estaba durmiendo alrededor. Estaba bastante bueno tener esos tres segundos de ver cómo la ciudad estaba, mientras todas las cosas que nosotros veíamos iban pasando una tras otra. También los encuadres fueron muy buenos. Hubo una queda de simetría y de detalles estéticos que tanto pedimos, por lo menos yo. No tanto así, transiciones con cámara, movimientos de cámara, de los que a mí siempre me gustan. Pero bueno, no me molestó porque hubo mucha belleza que mirar. No estamos ante una cinematografía neutral. De música no tengo los recuerdos, más allá de los pocos momentos donde los mismos chicos canturreaban canciones, pero sí coincido con este carácter tétrico que tenía todo el tiempo, tanto esas canciones infantiles como el sonido, el sonido ambiente. Realmente tuve mucho de esto que yo amo, de la atmósfera, de un clima pesado, muy pesado, porque como hacías vos, siempre hubo un clima crítico, un clima donde todo el tiempo podía explotar todo, donde nada te parecía raro, donde nada estaba prohibido y donde ningún personaje estaba seguro. Y durante varios minutos sostenían ese clima de suspenso constante, que se me ocurre que es difícil lograrlo, tanto tiempo, porque no fue un ratito. Por último, los efectos especiales, me parecieron muy creíbles. No tuvieron nada de esta manera casera y muscular que hemos visto en otros proyectos y a mí me suele gustar. Eran bastante, justamente efectos especiales, efectos computarizados, o no sé si hay alguna otra palabra mejor. Pero eran hiper creíbles, eran lindos, eran limpios, eran muy prolijos. Por ejemplo, la arena moviéndose, los árboles siendo arrojados, la nena siendo empujada de la nada. Distinto tipo de vientos, también este universo paralelo oscuro, donde fueron a parar un par de personajes y había otros personajes menos humanos y más amenazantes en ese universo paralelo, que quizás venían a explicarnos los movimientos violentos de los personajes que eran llevados ahí por otro, por el personaje de Ben, que tenía esta capacidad. Y bueno, después terminaban haciendo cosas que no controlaban su propio cuerpo, quizás porque eran llevados a este lugar, y verlo también desde la perspectiva de los niños estuvo muy bueno. Así que aportaba mucho al estremecimiento, al miedo constante que generaba esta película. Así que la cinematografía me dejó completamente a favor. Vamos con tu actuación. Muy bien, perfecto. Bueno, obviamente acá podemos hablar de un apartamento en el que la película, digamos, se pone en juego. La mayoría de los personajes que vamos a hablar o que vamos a interactuar son niñas, y obviamente eso ya lo hemos visto siempre puede ser un elemento de tensión en la calidad de la película, ¿no? Es difícil a veces encontrar actores tan pequeños que realmente cuadran con las exigencias de la historia y demás. A mí en este caso me parece que se logró, o al menos yo sentí que efectivamente estaba conociendo a los actores, a estas niñas, digamos, ir conociendo lo que estaban pasando, lo que sufrían, las varias emociones, el asombro de estos poderes que estaban consiguiendo, todas esas cosas realmente me parece que estuvieron ahí en escena, que les creí y que además creí que eran niños, ¿no? O sea, que se estaban comportando de una manera que yo podía entender, ¿no? O sea, que había mucho, por ahí probablemente sonó la idea del hombre también, ¿no? Muchos que no terminaban de conocer o comprender la situación, por qué se estaba dando, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. No, por eso digo esto del asombro ante estos poderes, y así mismo al dolor, por ejemplo, lo que le vemos, el dolor que vemos que Ben tiene al sentirse inadecuado o perdido en una sociedad que no pareciera tener un lugar para él, simplemente, ¿no? Por varias cuestiones de alejamiento, más allá de su propia violencia, ¿no? Y la violencia que él ha sufrido. Y que constantemente, como digo, estuvieron en pantalla. O sea, algo que para mí hay que felicitarle a esta película en la atmósfera que genera en todo momento, y es eso, es esa mezcla, ¿no? De la, digamos, la fantasía de la niñez con lo doloroso de la violencia que se ve en escena, ¿no? Gran parte de estos poderes terminan desembocados en violencia, en situaciones, ¿no? De sometimiento, que a mí realmente me parece que generan un contraste tremendo, y que aún así, aún al ver esta violencia, yo no puedo dejar de pensar que es terrible lo que están por hacer este grupo de niñes, las cosas que están pensando, por qué lo están pensando, ¿no? Cómo llegan a todas estas conclusiones, porque realmente se siente que están rompiendo, ¿no? Como un orden, el orden natural de la infancia, de las cosas que deberían estar viviendo a su edad, de cómo deberían estar jugando. Y todo a través de sus propios llantos y dolores, que inclusive termina siendo el antagonista de la película, que se vuelve, no hay quien utiliza mayormente sus poderes de una manera violenta. De todas maneras, ¿no? También lo vemos desgarrado, frustrado, sin poder, digamos, ante la impotencia que siente cuando alguien lo sobrepasa, cuando alguien le gana de mano, y que es la única manera que ha logrado desarrollar para entender el mundo a su alrededor y tratar de tomar el control, ¿no? Él viene de una familia de violencia, y para mí queda todo plasmado en escena. Queda realmente, está ahí. Por lo cual, creo que hicieron un gran trabajo y realmente no tendría nada para quejarme, porque, como digo, para mí la atmósfera se mantuvo siempre, así que, para mí fue otro triunfo. No habrá sido excepcional, pero fue lo suficientemente bueno como para mantener toda esa complejidad en escena. Veo vos. Bien, sí, voy a estar otra vez bastante de acuerdo con vos. Hace muchísimo que no teníamos una peli casi por completo infantil, creo que desde El Señor de las Moscas. Los nenes acá tuvieron casi, te diría, el 85% del tiempo de la pantalla y creo que la rompieron toda. Son parte de esto que ambos decíamos de que todo era creíble y que todo era crítico. Los nenes hicieron todo creíble y todo crítico, de nuevo. Mantuvieron el nivel de tensión en un nivel altísimo y sostenido durante todo el tiempo de la película porque casi nunca tuvimos un momento de paz. Ya cuando la película empezaba con las nenas en el auto y con Ida pellizcando a su hermana Ana ya estábamos al tanto de que íbamos a ver una película como mínimo exigente con nosotros mismos, ¿no? Como una película que nos iba a incomodar. Y bueno, lo hizo durante todo el tiempo con la actuación de todos chicos. Entonces, es muy reconocible. Después, eran parte de que todos los aspectos mágicos resultaran hiper creíbles, por lo menos para mí, sus caras de sorpresa, sus sonrisas que parecían espontáneas y hasta las charlas que tenían que se veían frescas, se veían infantiles. No parecía ver un guión atrás, no parecían estar leyendo un guión. Por eso todo se volvía más creíble. La niña que interpretó a Ana, si no me equivoco, era Alba Brinsmo Ramstad. Bueno, interpretó a una persona autista y creo que lo hizo de maravilla. Durante mucho tiempo de la película yo pensé que se trataba realmente de una persona autista. Me encantó su trabajo y debe ser recontra esa fiente de actuar semejante desvinculación con el entorno. Y la lucha por entrar en la mente de ese cuerpo e interactuar con la otra nena que le hacía hablar, por ejemplo, con la madre, con la familia, fue mi actriz favorita de esta película y me parece que lo suyo fue palabra mayor. Fue una locura. En un segundo escalón yo lo voy a poner a Sam, perdón, lo voy a poner a Sam Ashraf, que interpretó a Ben, el niño vengativo, por decirlo así. Acompañó todos sus poderes, por decirlo de alguna manera, con gestos, con caras, con miradas, muy apropiadas para una cosa así. Se le notaba un esfuerzo, no era Iron Man que hacía todo mientras se reía y canchereaba. A él le costaba porque estaba aprendiendo a controlar su propio poder y direccionándolo como lo haría un niño, espasmódicamente, mandándose cagadas, vengándose con total desproporción contra cualquiera que le hiciera algún tipo de daño, por decirlo así. Ahí en eso último el guión lo ayudó, pero la actuación del chico fue muy buena. No me gustó algún llanto que tuvo, pero bueno, es ínfimo al lado de lo que me dio. Y por último, Mina Jasmine Brenset, a Shane, que interpretó a Aisha, la nena que también tenía la que hacía hablar a Ana, y Raquel Lenora Flotun, que fue Ida, también la rompieron toda, me gustó muchísimo el trabajo de ambas. Obviamente Ida tuvo mucho más tiempo en batalla, creo que fue la que más tiempo en batalla tuvo de todo el mundo. Y bueno, de nuevo, esos pellizcos que le daba su hermana, la maldad, las pequeñas maldades que hacía y su cara, su gesto de no comprender del todo la gravedad de lo que hacía, como su inocencia, quizás también ayude el nombre de la película acá. La sorpresa que le generaba la magia de sus nuevos amigos, yo creo que actuó bárbaro, todo se le creyó. Y a Aisha, por último, y ya te dejo, también tenía sus poderes mágicos y hablaba y era tierna con su amiga Ana, se comunicaba con ella y le tenía paciencia, también se esforzaba y no terminaba de entender sus propios poderes, se la veía trabajando, se la veía esforzándose por esta comunicación, aunque también se divertía y lo disfrutaba como las escenas de la ventana. Creo que ambos aportaron muchísimo para que esta peli resulte tan creíble de nuevo y tan dramática, tan pesada. Si no tenés nada para agregar, ¿vamos a guión? No, no, sí, para mí hay que recargar el trabajo que hizo Ben, que nada, a vos no te habrán gustado las escenas de llanto, a mí me gustaron mucho, por eso, porque lo vi, digamos, finalmente romper esa fachada, esa fachada, digamos, dura y estoica en la que se presentaba y que también en otros momentos, cuando por ahí se había sobrepasado por Ana, lo primero que veíamos era cómo se asomaba el miedo, ¿no? Y después el llanto ante esa, por ahí la vergüenza de verse débil, débil ante otra persona cuando él no cree que estos poderes son lo fuerte y nada, estuvo excelentemente comunicado hasta, no sé, te diría que ojalá algunos actores que nos hemos cruzado recientemente de tal vez alguna película argentina tuvieran esa capacidad para demostrar emoción, o cualquier capacidad para demostrar emociones. Sí, 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 nada, qué sé yo, es un gran trabajo, súper recomendado haberlos visto y ojalá que puedan seguir trabajando con este nivel de calidad, no, que sigan, sigan porque ya vienen bien. Voy a, sí, venimos a mí con Kion. Y acá también, bueno, creo que es una, donde se nota, ¿no? también una salida de por ahí lo tienen más tradicionales, o las historias más hollywoodenses, ¿no? Eso creo que es algo que casi termino recargando siempre que vemos cine de esta índole, ¿no? De otros países, ¿no? fuera de lo usual y que se siente que se toman el ánimo de tener otros, de tener otros ritmos, ¿no? De ir, como atreviéndose a generar otras sensaciones, a dejarle más rienda suelta a la historia, dejando que el espectador se vaya encontrando con un montón de cosas que terminan siendo, Dolorosas, complejas, justamente, ¿no? Como decíamos vos hoy que lo estabas mencionando en el caso de Ida que no entiende a la hermana y cumple, ¿no? O realiza varios actos de crueldad para con ella, que normalmente no nos cruzaríamos en una historia de este estilo, ¿no? Niños con superpoderes, por así decirlo, ¿no? Sería, tendría otra índole, tendría otro gusto. De hecho, sí puedo decir que la película me hizo acordar a otra que se llama Chronicle, que es del año 2012, creo, y que es una película sobre adolescentes que por un meteorito ganan poderes. Pero es una película mucho más de acción, pero de todas maneras con un toque oscuro porque justamente, ¿no? ¿Qué pasa por ahí cuando una persona que se vio oprimida toda su vida y tiene complejos, ¿no? De inferioridad y cosas por el estilo, de repente consigue la oportunidad de vengarse ante todas esas personas que la han mantenido abajo? Nada, qué sé yo. Es un planteo. Está bueno porque es una historia un poco más oscura de lo que se suele ver en algo de esta índole. Acá ya nos vamos a otro plano completamente diferente, ¿no? El señor de las moscas también es un buen ejemplo de esto, de darle poder a los niños y verlos todos los sádicos que se pueden convertir. Sí, pero para mí es una lectura en la que hay que tener mucho cuidado, o sea, es algo que no siempre es tan sencillo y de nuevo, esto al ser ficción depende mucho de lo que estés queriendo contar con esa historia detrás, ¿no? que a dónde está queriendo ir a parar con esta imagen de los niños que se convierten en monstruos. En el caso, por ejemplo, lo de Ben, la historia lo va desarrollando y lo va mostrando como un pibe que sufre violencia en la casa, con lo cual sus respuestas están condicionadas hacia la violencia, ¿no? Es una persona que se siente oprimida y que cuando empieza a darse cuenta de estas capacidades empieza a disfrutar ya no tener que obedecer ante el mundo de los adultos que le dicen constantemente que no o que él siendo la relación con su madre lo que le hace mal, ¿no? Una persona es violenta que constantemente le está diciendo que no y bueno, y él empieza a descargarse con ejemplos de violencia. No es, tampoco digamos que surge porque sí, porque no está alimentado por ninguna otra situación, ¿no? El contexto es súper importante para lo que le pasa a Ben. Fuera de todo esto, ¿no? La historia se va desarrollando de una manera como habíamos mencionado bastante lenta en la que vamos conociendo la dinámica entre Ida y Ana y obviamente cómo se van conociendo con estas otras personas, cómo van... Realmente, exploramos junto a ellos lo que significan sus poderes, para qué los pueden utilizar y cómo van creciendo a medida que se animan a experimentar, ¿no? O sea, van ganando control del mundo que les rodea, ¿no? De maneras que los adultos nunca podrían entender y que por eso también no, no participan de la película más que para situaciones mínimas en las que lo necesitan los niños. Me estaba concentrando en ver si podía dibujar bien la boca de Ana. Creo que lo logré. Ahora que lo pienso mientras hablas, me pareció una manera inteligente de apartar a los padres de todo esto. El hecho de... Así como en El Señor de las Moscas la forma de apartar a los padres fue que los chicos naufraguen y se queden en una isla, acá la forma de apartar a los padres es que nos están pasando cosas tan increíbles que no le puedo contar a mi vieja porque no me va a creer básicamente. Así que... Y que también es su pequeño secreto, ¿no? Es su pequeño gran triunfo ante el mundo adulto. Es algo en lo que jamás podrían participar y son mejores que los adultos en ese aspecto. Cuando los adultos siempre tienen las respuestas, siempre son los que imponen todas las reglas, bueno, acá ellos lo manejan. Diferente es el caso de Aya, que ella no lo ve así, no. Ida, por ejemplo, está fascinada y le gusta formar parte de ese truco, de ver eso que es la maravilla. A pesar de que ella es prácticamente la que menos poder tiene. Y en el caso de Aya es una manera de comunicarse o de encontrar otras personas con las cuales puede comunicarse porque parece más tímida o más quieta o más distanciada. tal vez sea porque ella tiene una enfermedad de piel y puede pasar que se vea como diferente por esa cuestión física. Cosas de seguiéndole. Pero lo que voy es, digamos, todos tienen una razón para mantenerse dentro de ese misterio, dentro de ese pequeño secreto y así la trama se va complejizando. Vamos viendo como ven que cada vez tiene que recurrir más y más a la violencia para que el mundo responda como él lo quiere. Al principio él era único no en sus poderes pero después no empiezan a aparecer estas chicas que también tienen poderes y ahí ya su mundo se vuelve a salir de control y él, como les había dicho, responde con lo único que no hace que es la violencia. Y todo en cuenta a otra. Lo vamos viendo una experiencia en otra. De nuevo, absorbiendo toda la atmósfera de descubrimiento de los niños y creo yo sin también querer abrumar a las personas con todo lo que puedan hacer es como que es eso, descubren algún secreto mágico y de repente lo exploran y lo van explorando y lo van explorando y vamos viendo las consecuencias que eso tiene en el mundo alrededor, cómo se va volviendo algo tan difícil de manejar y las consecuencias que tiene en las manos de estas niñas. Y para mí fue también un gran viaje de descubrimiento junto a ellos y constantemente entender sus motivos tan dolorosos todas estas situaciones tan difíciles que atravesaron lo disfruté lo disfruté por completo de nuevo me lograron comunicar un mundo secreto de niños con habilidades especiales con poderes mágicos con poderes psíquicos como le queramos decir ¿no? Ponele una película de superhéroes sabemos que no la es no es ese el género de esto esta no es una película no es una película de acción ponele que tal vez tenga de fantasía pero para mí definitivamente esto es una película de terror ¿y por qué? por el terror que causa la violencia a la que son capaces de llegar todo este grupo y cómo eso los arranca justamente de esa inocencia previa del juego cómo eso los transforma en un grupo dañado de niños que han tenido que hacer algo oscurento simplemente para intentar sobrevivir porque las chicas se tienen que poner de acuerdo para intentar detenerla a Ben lo cual Ben percibe inmediatamente o sea las toma como una amenaza y empieza a intentar asesinarla siendo la primera víctima de ella y y es doloroso ver en lo que antes había un juego y había un brillo de descubrimiento ahora se transforma en un dolor inusitado increíble que que digamos realmente no tiene lugar no debería tener no debería por qué existir en estas pequeñas vidas ¿no? y sin embargo Ben ya estaba lastimado ya estaba digamos adolorido por tantas otras cosas así que ya digamos ya tenía otros problemas que lo llevan a este punto pero sin embargo presenciamos todo ese viaje de descubrimiento de maravilla y termina en un dolor inesperado y probablemente evitable si Ben hubiese tenido un mejor un mejor una mejor no me sale cuál sería el término pero se refiere a que tenga un grupo de soporte ¿no? un grupo de contención sí un grupo de contención alrededor suyo que le permita obtener una respuesta a ese dolor que está sintiendo es una película intensa y se siente intensa hablar de esto porque no yo sentí esos momentos de dolor y el terror para mí estuvo en las acciones y escuchar a dos niñas decir lo tenemos que parar lo tenemos que frenar tenemos que tenemos que matarlo y que la persona que lo dice en voz alta es uno de los personajes más inocentes de la película como es Aya sentir que llegan a eso y entender que en el contexto de la película es necesario porque no existe otra respuesta en el sentido de Ben ya había matado para ese punto no tenía remordimientos no tenía manera de frenarse había asesinado a su propia madre muy probablemente sin quererlo pero lo había hecho y no había reaccionado de ninguna otra manera no sé sin quererlo pero sí sin comprenderlo sí pero digamos estaba conviviendo con el cadáver inclusive y todo eso claro y siendo como habíamos dicho que no lo podían hablar con los adultos que era incomprensible para el mundo de los adultos no había nada que nada que realmente pudieran hacer ellos para para tenerlo porque iba a ser incomprensible incomprobable ¿no? o tal vez sí pero también se sentía para ellos como que no no había realmente algo que pudieran hacer contra Ben y bueno por eso termina en toda esta serie de situaciones trágicas eso fue el guión para mí un gusto un placer de este viaje con los personajes y termina en una situación tan dolorosa tan curenta hasta el punto que me encantó esa escena en la que la vemos a Ida que se alarga a llorar abrazándole a la madre porque está a punto de salir a la calle para intentar asesinar a un niño y con el miedo de que quizás te salga mal y termines como Aisha bien sí voy a coincidir en casi todo el guión fue muy interesante muy pesado muy drástico dramático profundo fue muy profundo me gustó que se hayan tomado su tiempo para mostrarnos todo lo que te vengo diciendo de cómo estos chicos se sorprendían de sus propias capacidades las estaban desarrollando las estaban aprendiendo a usar y se sorprendían justamente eso me pareció interesante empezaron moviendo una tapita y Ben le dijo a Ida que la piedra no porque la piedra era muy pesada para él y después eran capaces de tirar árboles o directamente controlar cuerpos ajenos o enviar a la gente a un mundo paralelo o sea hubo un crecimiento desproporcionadamente rápido y no lo digo como un problema sino sí como un problema para los personajes que no sabían controlarlo ¿por qué? porque eran niños y porque no tenían de nuevo en quien confiar no tenían contención después por supuesto que para mí la clave de la película fue Ben y la orientación de sus poderes porque él quizás también pudo haber ayudado a Ana a hablar y comunicarse con sus padres con su hermana con el universo entero pero nunca lo intentó desde el principio orientó su poder primero a mostrárselo a Ida y ganarse una amiga con ella y después a vengarse a castigar a hacer daño y a hacer su versión de justicia primero a un gato que sí me hubiera gustado que haya un porqué porque de la nada fue a a ser sádico con un gato que no era una venganza para mí viene de la idea de que se dice que una de las características comunes en el psicopostas es que suelen torturar o matar animales mira bueno por eso entonces ya no estamos hablando de una cuestión de buscar justicia o de buscar revancha sino que simplemente estamos hablando de un niño con esas tendencias bueno después fue yo cuando Ida pellizcó a Ana adelante de Ben pensé que Ben lo iba a problematizar le iba a decir ¿por qué haces esto? y no él fue y la pellizcó igual de pronto la pellizcá fuerte y fue y la pellizcó igual que ella entonces ya te dan una pauta de qué personaje ante qué personaje estás después te lo muestran maltratado por la madre y por los otros pibes del barrio como una especie de pie como una justificación de lo que se va a venir más adelante y me pareció muy interesante porque te muestran si querés meten el tema bullying en el medio de esta película bastante espectacular me gustó quizás por eso el detalle del gato y el detalle de pellizcar a Ana cuando Ana todavía no cuando Ana no le hizo nada porque Ana nunca le hizo nada a nadie pero el mensaje de pellizcarla a ella y de maltratar al gato lo pone como un poco de culpable y de responsable o sea no era solamente una respuesta ante los chicos que lo golpeaban o ante la madre que no intentaba comunicarse con él sino que ya estamos hablando de una persona con esa tendencia de un niño poco menos con esa tendencia después la otra nena no tenía una vida mucho más fácil Aisha me refiero no era que era una chica privilegiada como quizás si eran Ana y Ida que uno veía su contexto y sí sostenía que era un poco más favorable por lo menos en cuanto a la posición que ocupan en el mundo la madre de Ida quizás era un poco más amorosa o por lo menos lo poco que podemos ver en un par de escenas más comprensiva no la vimos humillada por los pibes del barrio la construcción del personaje de Aisha fue distinto pero enseguida empezó a orientar sus poderes para el lado del bien y enseguida el reparto de hermanas fue también casi automático la menor se fue con Ben y la mayor se fue con Aisha casi Aisha la fue para ella en realidad porque la hermana la había dejado sola en el parque pero bueno hasta cierto punto ambas fueron humillándose y disfrutando de los poderes de sus nuevos amigos hasta un cierto límite que cruzó Ben y ahí perdió lo único que lo hacía feliz entre comillas o el único espacio que tenía donde él era el ganador y la tenía Aida abriendo los ojos grandes y sorprendiéndose por sus poderes y encantada con este descubrimiento mutuo por lo menos en el universo que le conocimos a Ben fue este es un momento donde él era el amo de la situación y lo perdió no me acuerdo ¿cuándo fue que lo perdió? ¿cuándo la empocó a Aisha? cuando la empocó a Aisha y en ese momento Ana la enfrenta y él se da cuenta de que no la podés sobrepasar a Ana que parecía ser tan inerte casi una muñeca con la que ellos jugaban más allá de la capacidad de recibir esos pensamientos pero que la tenían como una persona completamente indefensa exacto bueno sí y después bueno ese es el punto crucial de Ben en el que yo digo que perdió lo único que lo hacía feliz y ahí se descontroló totalmente lo que quedaba de su de su de su de su raciocinio si querés después sí esto del final que decías vos donde las chicas deciden tener que matar a alguien ellas porque no es que Ben el momento en que Ben decide matar a alguien no fue un momento grave fue casi un momento esperable pero el momento de que las niñas tienen que ser las que las que deciden che los tenemos que matar sí o sea en el caso de Ben parece que digamos obviamente el punto de disparador es el de la muerte de la madre de él y cuando lo vemos como reacciona ahí ya claramente ya estaba porque ahí todavía había espacio para que Ben digamos se arrepiente de lo que había hecho o que intente encontrar alguna otra respuesta a la situación si hubiese por ejemplo llamado a emergencias o algo por el estilo pero simplemente decide convivir con el cadáver o dejarla morir a su madre por falta de tratamiento la cual le dice por favor llama a alguien exacto bueno y ya para terminar con mi guión lo que más importante me parece más allá de la muerte de Ben de Aisha de la madre de Ben etcétera y de otro otro par de pibes del barrio que molestaban a Ben es la unión de Ida y Ana que que bueno de acá futuro es como una especie de de punto favorable para ambas porque van a ser hermanas y van a conocerse van a conocer una parte de la otra hermana que nadie más en el mundo va a conocer y bueno van a tener un universo especial que antes no tenían de hecho dudo que Ana vuelva a pellizcar que Ida vuelva a pellizcar a Ana o cosas así porque nada la conoció por decirlo de alguna manera si si pues es que yo quiero agregar que digamos me gusta el papel de Ana o como se siente simplemente porque pareciera como que que dejan que el personaje experimente cosas también y no es simplemente tenemos un personaje que tiene alguna discapacidad y tiene que ser protegido constantemente sino que por ahí podemos entender que es solamente una cuestión de cómo puede expresarse hacia el mundo exterior no significa que no haya un mundo interior en el cual sufra sea feliz o se preocupe como el resto de las personas me gustaría algún análisis como el que hiciste con con Koda para ver si hay algún replanteo de si para mí seguramente lo haya no entendería que que haya lo que se pueda analizar sobre cómo fue interpretado este tema de la discapacidad en esta película así que si definitivamente sería algo para ver simplemente bueno acá como la película se sintió como menos melosa no menos totalmente menos romántica claro menos de estamos romantizando ciertas situaciones y presentándolas de una única manera acá creo que se que se yo se vieron muchas cosas no los dolores propios de la persona y las frustraciones de la familia que también que se yo son una una realidad a veces lo difícil que es que puede ser cuidar a alguien con con el que tiene problemas para comunicarte no o sea que no puedes entender no es tan sencillo que se yo como un nene venga y te diga che me duele esto me siento mal por esto o ninguna crianza ninguna crianza debe ser sencilla pero la clave de no poder comunicarte debe ser claro simplemente para entender que son problemas que pueden surgir que son cosas que podemos entender que se pueden dar en esta en esto que se yo me gustó si totalmente como decís es algo también para analizar y ver y en cuyo caso también hay veces que tenemos que acertar que esto también es una película más por así decirlo más sonder creería o bueno no es una película que haya tenido renombre en los Oscar ¿no? eso eso quiere decir entonces a veces eso también limita cuánto podemos encontrar nosotros de la cómo fue experimentada esta representación como vemos y como yo digo esto que ya veremos con el tema de CODAS y esto no está exagerando algún punto si es apropiado a mí me dio la sensación que sí en base a lo que sé pero de nuevo eso no significa nada nosotros no somos expertos en el tema y no somos las personas que deberíamos hablar sobre esto entonces lo jugamos desde ese punto de vista y en el resto también tenemos que acercarnos a las voces adecuadas cuando cuando se pueda chef firma bien ¿tienes algún puntaje? sí sí le voy a dar un un 8.5 a la película mira vos ¿con alguna orientación o fue eso solo? no la disfruté me pareció una excelente película es lenta entonces eso es algo que obviamente no a toda la gente le va a gustar estoy acostumbrado a películas lentas tengo mi límite puede no darse que algo así me guste pero en este caso yo creo que que se disfrutó completamente en todos o varios aspectos encuentro muy poco negativo de hecho ¿por qué no un puntaje más alto? bueno qué sé yo la película se podría haber condensado un poco más entonces esto que te digo es una película lenta entonces tenés que ir esperando esa lentitud de ir apreciándola de ir entrando en lo que te ofrece la película en su largo y en el ritmo que te van tomando las escenas y no es fácil tampoco de experimentar todas estas situaciones que son pueden ser como bastante jodidas y es una película que tampoco creo siento yo que no te agarra de la mano y te dice bueno mirá cómo voy a estar viviendo esto o todo va a ser sencillo y empezó una película para absorber y eso también la dificultó como una experiencia si me preguntases la volverías a ver yo la volvería a ver pero no pronto entiendo claro es algo que pesa entonces tiene eso no es un detractor no significa hacer una mala película simplemente es una experiencia pesada difícil ah de hecho le estás dando uno de tus puntajes más altos no un 8.5 es uno de tus bueno sí 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 no le estás dando un 10 pero no le estás dando un 6 no no por eso digo me parece una excelente película la pregunta es ¿por qué no más? bueno me parece que es una experiencia difícil de absorber como que te drena te requiere mucho entonces no es una película sencilla de experimentar y por eso no creo que que es también algo para tener en cuenta simplemente porque cuesta verla nada más ¿tu puntaje? mi puntaje es un 7.3 sí coincido con esto del clima perdón del ritmo de la película para hacer una película con un clima tan pesado tan tétrico tan terrible el hecho de que de que pasen tantos segundos y tantos minutos lentamente sosteniendo toda esa toda esa toda esa tragedia no tragedia sino no estoy en contra de la palabra pero sosteniendo un clima muy fuerte hace que que la película sea también un poquito exigente con el espectador y bueno es un es una película que se me hace difícil pensar a quién se la puedo recomendar para ser sincero cual no habla mal de la película pero pero no deja de ser cierto que no eso justamente que es muy desafiante para su público por lo menos para una gran experiencia y mientras terminas el dibujo te cuento que se nos viene el libro una suerte pequeña de Claudia Piñeiro que se nos viene el disco la semana que viene Venus and Mars de la banda Wings de Paul McCartney y se nos viene la película Treads no sé cómo se pronuncia ¿sabes? Treads creo Treads y se nos viene la película Coda el año 2022 así es así es esto ha sido todo hemos terminado dibujo completo charla completa así que excelente vamos a ver otra cosa y como siempre un placer un placer bueno esto ha sido todo por hoy si les gustó les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no o proponiendo pelis libros o discos para que revisemos más adelante y muchas gracias por haber llegado hasta acá les mandamos un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!